Saludamos a Alejandro de Baenera, Secretario de Ciencia y Tecnología de la CNESIT. Señor Secretario, gracias por acompañarnos. Buen día. Bueno, finalmente se va normalizando el tema de las clases presenciales también en los centros superiores en las universidades del país. Exactamente, creo que esta es una buena noticia para todos los jóvenes estudiantes de universidades, escuelas politécnicas, de institutos superiores. Es porque ya era hora de que en el uso de esa autonomía, esa autonomía que tienen todas las instituciones de educación superior, puedan ir regresando a la presencialidad, pero siempre precautelando algo fundamental que es la salud y la vida de sus estudiantes y de toda la comunidad universitaria. Y creo que el ejemplo que hemos tenido de cómo ha ido manejándose este tema en las universidades nos da mucha alegría porque tenemos muy pocos contagios a nivel de estudiantes. Un poco más a nivel de profesores y un poquito más a nivel de administrativos, pero no son contagios que se generan en el ambiente académico, sino que se generan fuera del ambiente académico y lo llevan a ese ambiente. Pero con las medidas de bioseguridad, con el distanciamiento, con el uso de mascarilla, con el uso del alcohol, creo que son medidas que han ido reduciendo ese impacto. Ahora, ustedes han podido, ustedes me imagino que a la cabeza, verificar sobre todo qué pasa en las universidades, qué más complicaciones han tenido en cuanto a su infraestructura. Porque también lo que se reclamaba en las escuelas, por ejemplo, es quieren volver a clases presenciales, pero hay muchas escuelas, sobre todo rurales, que no tienen los medios adecuados para tener a los alumnos. ¿Qué pasa en las universidades con el tema de infraestructura? La infraestructura de las universidades es una infraestructura buena. O sea, cuando nos tomó la pandemia por sorpresa, no es que las universidades estaban desprotegidas, tenían ya la presencialidad al 100% en todas y cada una de sus carreras. Pero yo creo que ahora, la tecnología, el uso de la tecnología vino no para solucionar un problema de pandemia, vino para quedarse en el país, en el mundo entero, no solamente en el Ecuador. Entonces, una mezcla racional entre la presencialidad y la virtualidad, creo que va a ser una gran ayuda para que más jóvenes se puedan incorporar a la educación superior. Son las 8 y 20, estamos hablando con el secretario de la CNC, Alejandro Rivera. Bueno, señor secretario, obviamente esto se dará dependiendo del aforo, dependiendo del color que esté, el semáforo, digamos, de cada cantón. Entiendo que cuando es en verde, podrá ser un 100% de aforo, pero cuando estamos, por ejemplo, en naranja o en amarillo, como está ahora Quito, va a ir cambiando esto del aforo. A ver, el COE Nacional, en una sesión del 26 de enero, dispuso a la CNC que elabore un documento, una norma de política pública, para permitir la presencialidad, retorno a la presencialidad, para la educación superior. Nosotros habíamos ya planteado una línea de política pública que se llama el plan retorno 100% seguro. En ese plan, lo que nosotros hacemos, como CNCIR, es establecer una serie de parámetros que permitan regresar a la presencialidad, pero bajo las normas del COE Nacional. El COE Nacional establece qué cantones están en verde, qué cantones están en amarillo y qué cantones están en rojo. Obviamente, el porcentaje de aforo es distinto. En verde es 100% de presencialidad, en naranjo o amarillo es del 75% de presencialidad, y en rojo tenemos el 50% de presencialidad. Esto es importante destacar. Bueno, hablemos ahora de otro tema, ya que las universidades empiezan también a volver a clases presenciales, y ojalá ya esto no tenga marcha atrás, y todos los estudiantes no tengan que volver a casa, excepto algunas circunstancias. Yo no puedo decir peor que la del COVID, porque espero que no pase nada peor que lo del COVID. Ya sería de locos, ¿no? Pero bueno, hablemos del programa Transformándolos. Ya se puso a fin de enero la plataforma. Cuéntenos un poco más de este proceso y cómo está funcionando. A ver, el plan de admisión del sistema de admisión al sistema de educación superior es un plan que nosotros venimos manejando desde el semestre pasado, el último semestre del año 2021, y ya se aplicó el test Transformar. ¿Qué es lo que hicimos hoy con este proyecto, con este programa Transformándonos? Es que queríamos dar a la juventud que quiere ingresar al sistema de educación superior un mecanismo de nivelación de competencia, es decir, que vayan mejor preparados a rendir la prueba. Y se trata de videos que estamos poniendo a disposición de todos los ecuatorianos para que vayan capacitándose, vayan preparándose. No es que desarrollan nuevas competencias, sino que van descubriendo sus competencias en distintas áreas, en el área de razonamiento verbal, razonamiento numérico, razonamiento lógico y atención y concentración. Entonces, es una plataforma gratuita, todo el mundo puede ingresar. Simplemente va a la dirección electrónica siau.cenesid.gov.es y allí tiene a disposición todos los videos para que vaya entrenándose, vaya familiarizándose con el test. ¿Tiene que ver esto por todo lo que pasó con la crisis del COVID, la falta de presencialidad? ¿O es, digamos, un proceso normal de nivelación? Es un proceso normal de nivelación. Nosotros creemos que no es una nivelación de conocimientos, es una nivelación de competencias para que los chicos estén empapados, estén más familiarizados con el test. Porque en los videos lo que se hace es unas preguntas parecidas o con la misma tonalidad que las preguntas que van a estar en el test. No iguales, no las mismas, pero parecidas, para que tengan una idea de por dónde va el test. Nosotros hemos lanzado primero en idioma castellano. Luego, hoy, a partir del día de ayer, hemos lanzado ya el mismo video, pero con ya lenguaje de señas, para ser más inclusivos. Y a partir de las próximas semanas vamos a lanzar consultivos en quechua, de tal manera que se pueda, todas las personas, sin discriminación alguna, puedan tener la posibilidad de participar en este proceso de nivelación. ¿Cómo lo encuentran? Muy bien. Hemos tenido una gran aceptación, gran aceptación. ¿Tiene un numérico de participación? Como 165 mil personas han ingresado a la plataforma al corte de la semana, de esta semana, del día lunes de esta semana. ¿El que quiere ingresar puede hacerlo ahorita? ¿A dónde va? A la plataforma siau.cenesit.gov.es, que allí se despliegan los videos. Esto es súper importante, porque además es gratuito. O sea, no permitan que nadie les cobre por nada. Si hay alguna denuncia de que alguien está mal utilizando nuestra plataforma o nuestro contenido para poder vender, vender aire, porque no pueden vender nada. O sea, por favor, denúncienos. Hay allí un link para hacer denuncias de la misma plataforma del Ciau. A ver, le voy a repetir. Ya ingresé. Es el Ciau, S-I-A-U, de Secretaría de Educación Superior, Ciau-online.cenesit.gov.es, sistema inteligente de atención al usuario. Así se llama. Usted se registra, si es que tiene clave y entra, si no, crea una cuenta. Y bueno, que funcione bien y que la gente la aproveche es lo importante. Son las 8.26. Estamos conversando con el Secretario de Ciencia y Tecnología, Alejandro Uribe Adaneira. Señor Secretario, también entiendo que en esa plataforma que se ha habilitado hay una nivelación gratuita para los estudiantes que quieran hacer este examen Transformar y que puede reforzar sus capacidades, sus competencias. Cuéntenos un poco sobre esto. A ver, el Test Transformar tiene como cuatro áreas importantes. Racionamiento verbal, racionamiento numérico, racionamiento lógico, pensamiento lógico y atención y concentración. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? Que las personas se familiaricen con ese tipo de preguntas con las que van a enfrentarse en el test. Ya cuando rindan el test. Y cuando uno entra a la plataforma y entra a los videos, lo que le van haciendo es haciendo ejercicios para que vean cómo va su respuesta. A ver si son correctas o no son correctas. Que piensen un poco para ver por dónde van sus dificultades en el área numérica, en el área verbal. Claro, porque uno a veces no se da cuenta de las dificultades que tiene. Ingresa a una universidad y luego se da cuenta de que fracasó. Y fracasó porque no tenía las bases suficientes, no tanto de conocimientos, cuanto de capacidades. O de metodología del examen también. No, y en el examen, cuando uno entra a una universidad, le toman exámenes, exámenes de conocimientos también. Vean, entonces, esta idea es facilitar. Y no solamente está dirigido para aquellos que quieran participar en este periodo en el test transformar. Está abierto para todos, inclusive los estudiantes de secundaria pueden entrar. Aquellos que tengan su bachillerato, segundo bachillerato, tercero bachillerato, pueden ingresar, aunque no vayan a ingresar hoy al sistema. Y personas que, cualquiera, usted que no quiere ingresar a la universidad, me imagino, y yo que ya pasé por la universidad, puedo hacerlo. Porque es un tema de capacitación. Y ese es el objetivo del programa Transformándonos. Es ayudar a las personas que quieren ingresar al sistema de educación superior a aumentar, a descubrir, a potenciar sus capacidades. Ahora, el tema es, ¿a dónde van? ¿Qué buscan? Ese es otro problema. ¿El qué desean estudiar? El dato que es preocupante, por ejemplo, del segundo semestre del año pasado, fue que se ofertaron 118 mil cupos y se asignaron solo 106 mil. Es decir, hubo 12 mil estudiantes que no tomaron los cupos. Hay carreras que no tienen demanda. Sí, pero hay carreras que tienen una sobredemanda. Tú no tienes que averiguar por qué. ¿Cuál es la razón? ¿Cuáles son las que tienen sobredemanda y las que no tienen demanda? La que ustedes han registrado. La que más demanda ha tenido es derecho. Todos quieren ser abogados. Todos quieren ser abogados. Todos quieren ser médicos. Todos quieren ser enfermeros. Son las tres carreras. Y todos quieren administradores. Y todos quieren seguir educación. Qué bueno que no quieran ser periodistas. La misma pregunta me la hacían otros colegas suyos. Que decían, ojalá no haya mucha opción por la comunicación porque estamos saturados. Sí, así es. Además pagan mal. Pero bueno, entonces, son las más demandadas. Derecho, medicina, enfermería. Administración de empresas. Administración de empresas. Y pedagogía. Las que no quieren. Las que no quieren. Es que es increíble. Yo tengo aquí un listado. Que es importante, por ejemplo, porque nosotros estamos hablando de números. Por ejemplo, en el caso de derecho, nosotros teníamos 3.180 cupos. Y teníamos 15.853 postulantes. ¿Cómo puede ser? O medicina, que teníamos apenas 1.263 cupos. Y tuvimos 13.733. Ahora, ¿cuáles son las menos demandadas? Entre las menos demandadas, tenemos, por ejemplo, gestión de la innovación organizacional y productiva. Teníamos 7 cupos. Y hubo un solo postulante. O gestión gráfica y multimedia. 4. Cupos, 3 de más. Gráfica y multimedia con tan baja demanda y también baja oferta. Eso digo yo, pero tenemos que incentivar eso. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo desde la Ceneci? Estamos haciendo un estudio y que vamos a tener que trabajar conjuntamente con el Consejo de Educación Superior, que ojalá ya se conforme el definitivo en los próximos días. Vamos a trabajar con ellos para hacer un análisis de perspectiva. Tenemos que saber a dónde apunta la juventud y qué es lo que necesitamos para el Ecuador de mañana. Y esto tenemos que hacerlo trabajando de la mano con el sector productivo, que va a ser el mayor generador de empleo en el país. ¿Ese análisis que usted dice, secretario, podría incluir el cierre de algunas carreras? A ver, nosotros no podemos decir que se cierre una carrera como Ceneci ni como Consejo de Educación Superior, porque allá está la autonomía del sistema de las instituciones de educación superior. La universidad o la escuela politénica o el instituto que ve que una carrera que está ofreciendo y que no tiene demanda, tiene que ver, analizar el porqué de que no tienen la demanda. ¿Será que no es pertinente para su entorno? ¿O será que no es atractiva el tipo de contenidos? ¿O que el perfil de egreso no es interesante? ¿O que no se ha difundido suficientemente bien cuál es la ventaja de seguir una carrera? Porque no es seguir una carrera por seguir una carrera. Es seguir una carrera para conseguir un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Poder conseguir unos ingresos que luego permitan vivir dignamente. Ya sea a través de ser un empleado, buscar empleo o generar su propio emprendimiento. Entonces, es muy posible que ese tipo de datos, de ideas que tienen las universidades no se hayan bien difundidos. Nuestra idea también es, por ejemplo, tener la información desde las mismas instituciones de educación superior de cuál es el índice de empleabilidad de sus graduados. Están todos, luego de un año, luego de dos años, a los tres años, como es su índice de empleabilidad en cada una de las carreras. ¿Cuáles son las remuneraciones promedio de esos profesionales? Porque eso también le va a decir al joven, oye, capaz que a mí me está diciendo mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis tíos, mis abuelitos, mis lo que sea, que siga derecho. Pero resulta que yo sigo derecho en una universidad X, y ese profesional no consigue trabajo en derecho, sino después de seis años. ¿Qué hago yo durante seis años? Voy a tener ese repartidor de algunas de las empresas que reparten alimentos o compras a los hogares. Yo creo que eso es importante como información para que los jóvenes tengan una buena decisión. 8.33, seguimos conversando con el secretario nacional de Ciencia y Tecnología, Alejandro de Valenegra. Señor secretario, además de ese tema que los jóvenes quizás se gradúan, no encuentran trabajo, o hay demasiada oferta por una carrera, pero también con la pandemia, imagino, se dio el tema de las deserciones de los estudiantes. ¿Hay estudios sobre eso? ¿Hay algún dato, una cifra que indique cuántos dejaron de estudiar la universidad por la pandemia? A ver, nosotros recién hemos estado recibiendo la información a finales del año pasado. La información ya completa de todas las universidades con respecto al número de alumnos, por ejemplo. Eso nos va a permitir primero validar esa información y luego hacer de los análisis respectivos. El problema de la información que uno pide al sistema de educación superior, a las instituciones de educación superior, es que se ha pedido en la plataforma tal cantidad de información que es un trabajo ímprobo para las universidades. Yo hablaba con la rectora de la Escuela Politécnica del Litoral y me decía, mira, yo tengo que dedicar un equipo de 40 personas durante tres meses para subir informaciones. Y ellos tienen alrededor de 10 mil estudiantes, digamos 10 mil. ¿Qué me pongo a pensar en el caso de la central, que tiene más de 40 mil estudiantes? O en el caso de la Universidad de Guayaquil, que tiene 50 mil estudiantes. ¿Cuántas personas y cuánto tiempo tiene que demorarse para subir información? Que luego posiblemente nadie utiliza. Entonces, hemos tomado la decisión desde la CENESID. Primero, manejar de la CENESID el sistema de información de educación superior. Y luego, simplificar la información y pedir otra data que es muy importante, las que yo les acabo de mencionar, empleabilidad, remuneraciones, que nos van a permitir dar unas guías de política pública para que las universidades, las escuelas politécnicas y los institutos superiores sean capaces de definir cuáles son las carreras o cómo tienen que actuar, miras a futuro, en el tema de empleabilidad de sus graduados. Último tema, secretario. ¿Qué será de una ley presentada por el presidente Lazo hace casi ya ocho meses? ¿Sabe algo usted? Esa es una muy buena pregunta. Pero no tiene respuesta. Pero no tengo respuesta. Lo único que le puedo responder es que sigue estando en la Comisión de Educación, revuelta con 17 proyectos más, que están entrevistando a Raimundo y todo el mundo, para armar una matriz y luego sacar un proyecto de ley de educación superior. Yo creo que ese es un camino que está siendo totalmente equivocado. ¿Por qué digo que es equivocado? Porque primero tenemos que pensar cuál es el modelo de educación superior que nosotros queremos tener en el país para el siglo XXI. Estamos anclados en un modelo que posiblemente viene desde el siglo XIX. O sea, las clases magistrales, los contenidos no transversales, sino transversales, contenidos verticales, sin permitir interacción en las carreras y tener una posibilidad de que los estudiantes puedan darse cuenta de que en el primer semestre o el segundo máximo no están en la carrera adecuada, puedan cambiarse a otra carrera dentro de la misma universidad sin perder ese tiempo que han estudiado y esos contenidos que han estudiado. Yo creo que hay que pensar en un nuevo modelo. Cuando uno mira al exterior, cuando uno ve, no en países de Europa o Estados Unidos, vamos a México, en México, uno encuentra modelos tan innovadores que si no nos damos cuenta de que hacia allá va el mundo de la educación superior, estamos perdiendo el tiempo. Entonces, una vez que definamos el modelo, tenemos que construir un traje a la medida de ese modelo, que es el ropaje jurídico. Querer hacerlo al revés, primero tener el ropaje jurídico para luego pensar en el modelo, es un proceso absolutamente equivocado. ¿Cuál era el planteamiento del presidente Lazo? Y es un planteamiento lógico. Hagamos una pequeña reforma de la ley de educación superior actual para conseguir objetivos sencillos. Una mayor autonomía de las instituciones de educación superior para proponer a la sociedad ecuatoriana carreras y programas pertinentes, pero con calidad. Y eso le permitía ampliar el cupo para la juventud ecuatoriana. Eran dos puntos esenciales. Y el tercero, que era importante, era comenzar a fluir, trasladar la responsabilidad del manejo del sistema de admisión de un esquema centralizado en la CENESID a un esquema descentralizado en las instituciones de educación superior. Y creo que ese era el objetivo, no era otro. Pero claro, se mezcla con todos los proyectos que empiezan a pensar en una total revolución del actual modelo, de la actual ley de educación superior que ha sufrido ya modificaciones. Hay ley que ha sufrido modificaciones, varias oportunidades, la última en el año 2018. ¿Tenemos reformar alguna ley del año 2010 en el año 2022? Señor, yo creo que estamos equivocados. Bueno, por lo menos hay dos cosas de aquí que usted dijo. La mala es que está ahí revuelta. Y la buena es que está. Todavía no se ha dado ninguna parte. 8.38. Una pregunta que la están haciendo insistentemente en redes sociales. ¿Hay fechas ya para este examen transformar, sobre todo para los bachilleros que están graduándose del régimen costa? A ver, los bachilleros se van a graduar, el régimen costa está en proceso de graduación ya. O sea, termina el último quimestre en las próximas semanas. De esta manera que ya esos estudiantes podrán ingresar al sistema. Nosotros vamos a hacer varias etapas. Una primera etapa es una etapa de inscripción. En la etapa de inscripción puede inscribirse el que quiera. Luego tenemos que hacer un filtrado porque tenemos que trabajar de la mano con el Mineduc para evitar que se filtren personas que todavía no tienen el título de bachiller y pretenden dar la prueba. Nosotros estamos trabajando conjuntamente con ellos. Vamos a poner una fecha límite para poder hacer la evaluación de las inscripciones. Habíamos pensado que las inscripciones puedan darse a principios del mes de marzo. Sin embargo, estamos trabajando muy fuertemente para conseguir que en la próxima semana ya comenzamos a abrir la plataforma para la inscripción. La fecha exacta no la puedo anunciar en este momento, pero estoy seguro que la próxima semana, posiblemente jueves o viernes de la próxima semana, se abrirá la plataforma durante cuatro días para que las personas puedan inscribirse. Ese es el tema. Una vez inscrito, tenemos un proceso de validación de las inscripciones y en paralelo estamos trabajando con la contratación del proveedor de los servicios para el test transformar. Entonces, estamos trabajando en paralelo de tal manera que lo más rápidamente posible y lo analizaremos a través de las redes sociales de la CENESID. Por eso es que es importante que la juventud, los interesados, sigan las redes sociales oficiales de la CENESID, en donde se establecerán los hitos importantes. ¿Qué día se va a tomar, destransformar? ¿Cómo lo vamos a organizar? Vamos a mencionar, porque a cada inscripción que se acepta, se envía un correo electrónico con los datos de las personas para que pueda ingresar. ¿Cuál es el Twitter de la CENESID? Es, así que ahí me cogió un... Ah, no ve, ¿y usted se sigue? No, pues yo, ¿cómo puedo yo seguirme a mí mismo, eh? No, pues para ver qué le ponen, pues. A ver. No, no, es que yo tengo un equipo de comunicación muy guapo. Está facilito, es CENESID. Es CENESID. Sí, CENESID. Síganlo en Twitter y ahí está toda la información. Es Twitter, en Facebook, en Instagram. Los chicos ya no leen correos electrónicos. Eso es para los viejitos, para los intitulianos. Le va a tocar entrar a usted al plan Transformarnos. Yo creo que tenemos que entrar al plan de reforma en las redes sociales. Gracias, secretario. Alejandro Levanera, secretario de CENESID. Arroba CENESID. Síganos. Muchísimas gracias, admito, Verónica, por esta invitación. Y solamente un mensaje final. A la juventud ecuatoriana, a todos los ecuatorianos que queremos regresar a la normalidad. Hemos visto como Dinamarca ya está regresando a la normalidad. Y otros países del mundo están siguiendo el mismo esquema. Para ello, tenemos que vacunarnos. Tenemos que subir el índice de vacunación. Y yo, por ejemplo, tengo ya mis tres dosis. Y si me dicen que tengo que ponerme la cuarta, me pongo la cuarta. Pero tenemos que vacunarnos. Es el mejor plan para retornar a un Ecuador productivo, un Ecuador en una franca recuperación económica. Y creo que los esfuerzos globales que está haciendo el gobierno por atraer inversión extranjera, si no tenemos una población ecuatoriana activa, no lo vamos a poder conseguir. Gracias por el mensaje. Gracias, señor secretario. Alejandro Ranera, secretario de Ciencia y Tecnología. Pausa y volvemos con Otón Ceballos, gerente de LEMAPS. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.